Soy fugitiva De un sueño en él Y no soy yo Soy metal Y no me sigas No me sueñes más Yo estoy acá de pierda No me sigas No me sueñes más Yo estoy acá de pierda Soy parte de una raza que no frega tu sistema Lo único que espera Que se puede que